Música Estamos ubicados actualmente en la ciudad de Oberá haciendo nuestra segunda corte donde la apertura se hizo en la ciudad de Puerto Iguazú donde tuvimos más de 100 egresados como les hacía mención, estamos en la segunda corte trabajando actualmente en el Parque de las Naciones está abierto a todo el público y trabajando con grupos reducidos de las colectividades donde estamos trabajando con las colectividades en técnicas básicas de emplatados, ornamentación, seguridad e higiene tratando de darle hincapié justamente a pequeñas falencias que pueden llegar a tener en los momentos de emplatado, de despacho de comida y accedimos a este curso con la idea de poder capacitarnos de obtener conocimientos faltantes en el rubro de gastronomía todo lo que sea la parte de decoración de los platos, terminación la parte de producción y con el profesor tratar de lograr mejorar esos objetivos Música Música Todo este tema de capacitación de formación profesional viene bien, porque si bien sabemos cocinar sabemos hacer muchas cosas pero siempre está faltando algo más para en cuanto a seguridad alimenticia que hay muchos puntos a tener en cuenta para evitar una contaminación saber preparar un plato saber presentar un plato que sea a gusto al comenzar entonces por ahí siempre es bueno el tema de la capacitación Música Le vamos a enseñar a los chicos pastelería básica tanto hacer bizcochuelos, cremas, masas quebradas budines la idea es toda persona que no tiene un conocimiento especial en pastelería venga a aprender lo básico y un poco más ir aprendiendo todos los distintos tipos de técnicas que se necesitan acá en la pastelería Yo trabajo en la colectividad paraguaya hace 5 años ya si bien no soy parte ni socia de la colectividad formo parte de un grupo contratado para trabajar en la cocina todos los años y por esa razón cuando me ofrecieron venir a este curso accedí con total conformidad porque pensamos que nos vendría bien adquirir ciertos conocimientos que nos ayuden a sacar adelante un poco más a cada colectividad ya que por ahí con el paso del tiempo hace falta innovar y atraer al público con cosas nuevas También en el grupo de que están el público en general el curso está ambientado para la gente que no sabe directamente cocinar que tenga sus primeros pasos y su desarrollo acá en el aula El aula está con hornos utensilios que podemos encontrar en un hotel 5 estrellas para que sepan que hay de todo de todo y de excelente calidad y condiciones Bueno, los invito a todos a participar de la fiesta del inmigrante que va a ser del 7 al 17 de septiembre acá pueden probar platos típicos de cada cultura tal vez algunos se han conocido la Casa Paraguaya ofrece platos por ahí más tradicionales en misiones pero hay gente de afuera que puede encontrar cosas nuevas no solo en nuestra casa en otras casas pueden encontrar platos riquísimos y comidas que nunca quizás comieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!